Con risas y alegrías, el reconocido periodista Rosber Berilla, acompañado de su equipo de reglacionistas, llegó hasta el barrio Oro Negro para entregar amor y servicio a esta población de escasos recursos, con el fin de que puedan disfrutar de un momento agradable y en familia. Y la invitación es a que todos ayudemos, todos podemos aportar un granito de arena, ayudemos a los niños, a los adultos mayores, a los desempleados, todos tenemos que compartir un poco de esas bendiciones que nos envía el creador para con las personas que más lo necesitan en Barranca Bermeja. Su equipo de trabajo lo ha denominado La Gran Chocolatada con Rosber Berilla a los niños y niñas de este sector, así mismo dio a conocer el balance de esta jornada. Felices y contentos porque están recibiendo una bendición, acompañados de Jim, del Pastor Jimmy, de Rosber Berilla, de toda la comunidad, aceptando este gran detalle, La Chocolatada con Rosber Berilla. Gracias amigos, gracias a todos los niños, que el Todopoderoso los continúe bendiciendo. Líder Comunal agradeció por la jornada que se llevó a cabo especialmente con los menores de edad del barrio Oro Negro, quienes se sintieron complacidos por la grata sorpresa. En esta mañana de hoy los niños se sintieron felices, complacidos con esta actividad que les trajeron aquí al barrio Oro Negro. La verdad fue una gran bendición para todos ellos, vimos su rostro como hace mucho tiempo no lo veíamos, rostro lleno de alegría y de emoción, por lo cual compartieron con esta gran bendición. Este equipo de trabajo seguirá llevando cariño y sonrisas a las comunidades más vulnerables del distrito de Barranca Bermeja.